Esperando que de las doce se tire una foto frente al espejo Junto a las poses, dice que hoy no toma pero consejo La amiga siempre está puesta, dice que ya va en camino a recogerla Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir me tomo una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Como un par de tragos ni mis amigas me recomiendan En ti el party lo tienen los genes, me gustan los tatuajes que ella tiene Su mamá es una bichota, lo lleva en el ADN Tú eres mi nena y yo soy tu nene Esa lencería que compraste quiero que tú me la trenes Mamacita, te invito una cita y miramos tu película favorita Tú eres señorita, pero conmigo eres una diablita No me mires con esa carita que por más que yo no quiera Mi mente siempre me cita Va a pecar, se puso bonita porque se va a vacilar Con un par de tragos ya quiere portarse mal Se saca fotitos, se sigue en el Instagram Lo tiene todo loco sin tener un OnlyFan Te he visto en TikTok Tú eres bonita, estás sin filtro Una chilena como tú yo nunca había visto Tú no me dejas en visto si te has desvisto Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Como un par de tragos ni mis amigas me reconocen Siempre puesta, eso es normal que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama y ella dice dispuesta Que a la otra la cuesta No tiren en su contra que pierden la apuesta Moviéndole y experta Con nada se sorprende, tiene miles en su cuenta Lo que no sabe se lo inventa Tiene a la envidiosa trabajando en la imprenta Copiándole el flow Ella llegó al party, el DJ la pautó Yo la invité a fumar, se montó en el auto Le dije un film y me dijo que se andó Aceres, tiene piquete hasta pa' llevar Tiene loco a la nena y los nenes Con ese culo de comunar Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses Yeah, a mí me gusta cómo se ve Se pone de espalda y sé mejor Si se da unos tragos ni las amigas la reconocen ¿Quién me va a decir? Ando brillando con mi propio estilo A mí es normal que tú quieras conmigo Cómo lo muevo con un flow asesino Los ojos ciego el arete en el ombligo Le doy el pantalón No me voy contigo si te pones bocón No soy de tu posesión Si quiero sucede así que aguanta presión Pásame la ubi pero no cantes victoria Traigo un flow cabrón y pati no se nos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy yo no saldré de tu memoria Ella es la más bonita, la que todos quieren Enamorado de sus curvas, ver cómo se mueve Le quiero dar toda mi vida y muchas cosas que otros quieren Se sube a la mesa perreo sin control Cuando el DJ le pone su canción hasta abajo Y hasta abajo Y que el novio se vaya al carajo Esta noche es para ti mi amor Y sin que intervenga el corazón Solamente tu cuerpo y el mío Ay mamita ya vente conmigo Activo el modo loquera, mando a chingar a la paz Fría por sí sola como una estrella fugaz O se anda con rodeos, como viene te me vas Que le sirvan otro trao, que hoy te andas con Edwin Kanz Debe hacerse con amigas, esta noche es capaz Le vale madre y hoy se va a emborrachar Quiere desmadre y nadie la va a parar Que le traigan más alcohol, que no se vaya a acabar Ahora vive poca madre, no depende de un cabrón Ella baila como quiere, pero se le respeta Ella toma un trago whisky de tequila, otro shot Y siempre termina encima de la mesa Se volvió normal salir a jandear después de las doce Antes de salir se tomó una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Tengo un par de tragos ni mis amigas me reconocen Esperando que de las doce se tire una foto Frente al espejo, punto a la pose Dice que hoy no toma, pero consejo La amiga siempre está puesta Dice que ya ven camino a recogerla Se volvió normal salir a jandear después de las doce Antes de salir me tomó una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Tengo un par de tragos ni mis amigas me reconocen En ti el party lo tienen los genes Me gustan los tatuajes que ella tiene Su mamá es una bichota, lo lleva en el ADN Tú eres mi nena y yo soy tu nene Esa lencería que compraste quiero que tú me la trenes Mamacita, te invito una cita y miramos tu película favorita Tú eres señorita, pero conmigo eres una diablita No me mires con esa carita que por más que yo no quiera Mi mente siempre me cita a pecar Se puso bonita porque se va a vacilar Con un par de tragos ya quiere portarse mal Se saca fotitos, se sigue en el Instagram Lo tiene todo loco sin tener un OnlyFan Te he visto en TikTok Tú eres bonita, estás sin filtro Una chilena como tú yo nunca había visto Tú no me dejas en visto si te has desvisto Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir se tira una foto en 20.000 poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Tengo un par de tragos ni mis amigas me reconocen Siempre puesta, eso es normal que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama y ella dice dispuesta Que a la otra la cuesta No tiren en su contra que pierden la apuesta Yeah, moviéndole y es experta Con nada se sorprende tiene miles en su cuenta Lo que no sabe se lo inventa Tiene a las envidiosas trabajando en la imprenta Copiándole el flow Ella llegó al party y el DJ la pautó Yo la invité a fumar, se montó en el auto Le dije un film y me dijo que se andó Aceres, tiene piquete hasta pa' llevar Tiene loco a la nena y los nenes Con ese culo de comunar Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir se tira una foto en 20.000 poses Yeah, a mí me gusta cómo se ve Se pone de espalda y sé mejor Si se da unos tragos ni las amigas la reconocen ¿Qué me va a decir? Ando brillando con mi propio estilo A mí es normal que tú quieras conmigo Cómo lo muevo con un flow asesino Los ojos ciegos, el arete en el ombligo Le doy el pantalón No me voy contigo si te pones bocón No soy de tu posesión Si quiero sucede así que aguanta presión Pásame la Ubi pero no cantes victoria Traigo un flow cabrón y patrón hacemos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy yo no saldré de tu memoria Ella es la más bonita, la que todos quieren Enamorado de sus curvas, ver cómo se mueve Le quiero dar toda mi vida y muchas cosas que otros quieren Se sube a la mesa perreo sin control Cuando el DJ le pone su canción hasta abajo y hasta abajo Y que el novio se vaya al carajo Esta noche es para ti mi amor Y sin que intervenga el corazón Solamente tu cuerpo y el mío Ay mamita ya vente conmigo Activo el modo loquera, mando a chingar a la paz Pría por sí sola como una estrella fugaz O sea anda con rodeos, como viene te me vas Que le sirvan otro trago que hoy te andas con Edwin Kanz Debe hacerse con amigas esta noche es capaz Le vale madre y hoy se va a emborrachar Quiere desmadre y nadie la va a parar Que le traiga más alcohol que no se vaya a acabar Ahora vive poca madre, no depende de un cabrón Ella baila como quiere pero se le respeta Ella toma un trago whisky de tequila, otro shot Y siempre termina encima de la mesa Se volvió normal salir a jandear después de las doce Antes de salir se tomó una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Como un par de tragos ni mis amigas me reconocen Esperando que de las doce Se tira una foto frente al espejo Junto a la pose Dice que hoy no toma pero consejo La amiga siempre está puesta Dice que ya ven camino a recogerla Se volvió normal salir a jandear después de las doce Antes de salir me tomó una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Como un par de tragos ni mis amigas me reconocen A ti, el party lo tienen los genes Me gustan los tatuajes que ella tiene Su mamá es una bichota, lo lleva en el ADN Tú eres mi nena y yo soy tu nene Esa lencería que compraste quiero que tú me la trenes Mamacita, te invito una cita Y miramos tu película favorita Tú eres señorita, pero conmigo eres una diablita No me mires con esa carita Que por más que yo no quiera mi mente siempre me cita A pecar, se puso bonita porque se va a vacilar Con un par de tragos ya quiere portarse mal Se saca fotitos, se sigue en el Instagram Lo tiene todo loco sin tener un OnlyFans Te he visto en TikTok Tú eres bonita, estás sin filtro Una chilena como tú yo nunca había visto Tú no me dejas en visto si te has desvisto Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Siempre puesta, eso es normal que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama y ella dice dispuesta Que a la otra la cuesta No tiren en su contra que pierden la apuesta Yeah, moviéndole y experta Con nada se sorprende, tiene miles en su cuenta Lo que no sabe se lo inventa Tiene a la envidiosa trabajando en la imprenta Copiándole el flow Ella llegó al party y el DJ la pautó Yo la invité a fumar, se montó en el auto Le dije un film y me dijo que se andó Yeah Aceres, tiene piquete hasta pa' llevar Tiene loco a la nena y los nenes Con ese culo de comunar Yeah Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses Yeah A mí me gusta cómo se ve Se pone de espalda y sé mejor Si se da unos tragos ni las amigas la reconocen ¿Qué me va a decir? Ando brillando con mi propio estilo A mí es normal que tú quieras conmigo Como lo muevo con un flow asesino Los ejes y golares tienen el ombligo Le doy el pantalón No me voy contigo si te pones bocón No soy de tu posesión Si quiero sucede así que aguanta presión Pásame la ubi pero no cantes victoria Traigo un flow cabrón y patrón y no somos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy yo no saldré de tu memoria Ella es la más bonita, la que todos quieren Enamorado de sus curvas, ver cómo se mueve Le quiero dar toda mi vida y muchas cosas que otros quieren Se sube a la mesa perreo sin control Cuando el DJ le pone su canción hasta abajo y hasta abajo Y que el novio se vaya al carajo esta noche es para ti mi amor Y sin que intervenga el corazón Solamente tu cuerpo y el mío Ay mamita ya vente conmigo Activo el modo lo que era mando a chingar a la paz Brilla por sí sola como una estrella fugaz O se anda con rodeos, como viene te me vas Que le sirvan otro trago que hoy te andas con Edwin Kanz Debe hacerse con amigas esta noche es capaz Le vale madre y hoy se va a emborrachar Quiere desmadre y nadie la va a parar Que le traiga más alcohol que no se vaya a acabar Ahora vive poca madre, no depende de un cabrón Ella baila como quiere pero se le respeta Ella toma un trago whisky de tequila, otro shot Y siempre termina encima de la mesa Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tomó una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Como un par de tragos ni mis amigas me reconocen Esperando que de las doce Se tira una foto frente al espejo Junto a la pose Dice que hoy no toma pero consejo La amiga siempre está puesta Dice que ya ven camino a recogerla Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir me tomó una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Como un par de tragos ni mis amigas me reconocen En ti el party lo tienen los genes Me gustan los tatuajes que ella tiene Su mamá es una bichota, lo lleva en el ADN Tú eres mi nena y yo soy tu nene Esa lencería que compraste quiero que tú me la trenes Mamacita, te invito una cita Y miramos tu película favorita Tú eres señorita, pero conmigo eres una diablita No me mires con esa carita Que por más que yo no quiera Mi mente siempre me cita a pecar Se puso bonita porque se va a vacilar Con un par de tragos ya quiere portarse mal Se saca fotitos, se sigue en el Instagram Lo tiene todo loco sin tener un OnlyFan Te he visto en TikTok Tú eres bonita, estás sin filtro Una chilena como tú yo nunca había visto Tú no me dejas en visto si te has desvisto Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir se tira una foto en 20.000 poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espaldas, te ve mejor Tengo un par de tragos, ni mis amigas me reconocen Siempre puesta, eso es normal que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama y ella dice dispuesta Que a la otra la cuesta, no tiren en su contra que pierden la apuesta Yeah, moviéndole y es experta Con nada se sorprende, tiene miles en su cuenta Lo que no sabe se lo inventa Tiene a las envidiosas trabajando en la imprenta Copiándole el flow Ella llegó al party y el DJ la pautó Yo la invité a fumar, se montó en el auto Le dije un film y me dijo que se andó Aceres, tiene piquete hasta pa' llevar Tiene loco a la nena y los nenes Con ese culo de comunar Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir se tira una foto en 20.000 poses A mí me gusta como se ve Se pone de espaldas y se mejor Si se da unos tragos ni las amigas las reconocen ¿Quién me va a decir? Ando brillando con mi propio estilo A mí es normal que tú quieras conmigo Como lo muevo con un flow asesino Los dedos ciego el arete en el ombligo Me doy el pantalón No me voy contigo si te pones bocón No sé de qué posesión Si quiero sucede así que aguanta presión Pásame la uvi pero no cantes victoria Traigo un flow cabrón y patrón y no somos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy yo no saldré de tu memoria Ella es la más bonita, la que todos quieren Enamorado de sus curvas, ver cómo se mueve Le quiero dar toda mi vida y muchas cosas que otros quieren Se sube a la mesa perreo sin control Cuando el DJ le pone su canción hasta abajo y hasta abajo Y que el novio se vaya al carajo Esta noche es para ti mi amor Y sin que intervenga el corazón Solamente tu cuerpo y el mío Ay mamita ya vente conmigo Activo el modo loquera, mando a chingar a la paz Fría por sí sola como una estrella fugaz O se anda con rodeos, como viene te me vas Que le sirvan otro trago que hoy te andas con Edwin Kass Debe hacerse con amigas esta noche es capaz Le vale madre y hoy se va a emborrachar Quiere desmadre y nadie la va a parar Que le traigan más alcohol que no se vaya a acabar Ahora vive poca madre, no depende de un cabrón Ella baila como quiere pero se le respeta Ella toma un trago whisky de tequila, otro shot Y siempre termina encima de la mesa Se volvió normal salir a jandear después de las doce Antes de salir se tomó una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Pongo un par de tragos ni mis amigas me reconocen Esperando que de las doce Se tira una foto frente al espejo Junto a la pose Dice que hoy no toma pero consejo La amiga siempre está puesta Dice que ya ven camino a recogerla Se volvió normal salir a jandear después de las doce Antes de salir me tomó una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Pongo un par de tragos ni mis amigas me reconocen A ti el party lo tienen los genes me gustan los tatuajes que ella tiene Su mamá es una bichota lo lleva en el ADN tú eres mi nena y yo soy tu nene Esa lencería que compraste quiero que tú me la trenes mamacita te invito una cita y miramos tu película favorita Tú eres señorita pero conmigo eres una diablita no me mires con esa carita que por más que yo no quiera mi mente siempre me cita A pegar se puso bonita porque se va a vacilar con un par de tragos ya quiere portarse mal Se saca fotito se sigue en el instagram lo tiene a todo loco sin tener un only fan Te he visto en tiktok tú eres bonita estás sin filtro una chilena como tú yo nunca había visto Tú no me dejas en visto si te has visto Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve me pongo de espalda y se ve mejor Pongo un par de tragos ni mis amigas me reconocen Siempre puesta eso es normal que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama y ella dice dispuesta Que a la otra la cuesta no tiren en su contra que pierden la apuesta Moviéndole experta con nada se sorprende tiene miles en su cuenta Lo que no sabe se lo inventa tiene a la envidiosa trabajando en la imprenta copiándole el flow Ella llegó al party y el DJ la pautó yo la invité a fumar se montó en el auto Le dije un film y me dijo que se andó Aceres tiene piquete hasta pa' llevar Tiene el ojo a la nena y los nenes con ese culo de comunal Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses A mi me gusta como se ve se pone de espalda y se mejor Si se da unos tragos ni las amigas la reconocen ¿Qué me va a decir? Ando brillando con mi propio estilo A mí es normal que tú quieras conmigo ¿Cómo lo muevo con un flow asesino? Los dedos ciego el arete en el ombligo Me doy el pantalón, no me voy contigo si te pones bocón No soy de tu posesión, si quiero sucede así que aguanta presión Pásame la uvi pero no cantes victoria Traigo un flow capron y patino se nos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy yo no saldré de tu memoria Ella es la más bonita, la que todos quieren Enamorado de sus curvas, ver cómo se mueve Le quiero dar toda mi vida y muchas cosas que otros quieren Se sube a la mesa perreo sin control Cuando el DJ le pone su canción hasta abajo y hasta abajo Y que el novio se vaya al carajo esta noche es para ti mi amor Y sin que intervenga el corazón Solamente tu cuerpo y el mío Ay mamita ya vente conmigo Activo el modo lojera, mando a chingar a la paz Brilla por sí sola como una estrella fugaz O sea anda con rodeos, como viene te me vas Que le sirvan a otro trago, que hoy te andas con Edu Incas Debe hacerse con amigas esta noche esta paz Le vale madre y hoy se va a emborrachar Quiere desmadre y nadie la va a parar Que le traigan más alcohol que no se vaya a acabar Ahora vive poca madre, no depende de un cabrón Ella baila como quiere pero se le respeta Ella tomó un trago whisky desde aquí el otro shot Y siempre termina encima de la mesa Se volvió normal salir a jandear después de las doce Antes de salir se tomó una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Pongo un par de tragos y mis amigas me reconocen Esperando que de las doce se tire una foto frente al espejo Junto a las poses Dice que hoy no toma pero consejo La amiga siempre está puesta Dice que ella va en camino a recogerla Se volvió normal salir a jandear después de las doce Antes de salir me tomo una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Pongo un par de tragos y mis amigas me reconocen A ti el party lo tienen los genes Me gustan los tatuajes que ella tiene Su mamá es una bichota, lo lleva en el ADN Tú eres mi nena y yo soy tu nene Esa lencería que compraste quiero que tú me la trenes Mamacita, te invito una cita Y miramos tu película favorita Tú eres señorita, pero conmigo eres una diablita No me mires con esa carita Que por más que yo no quiera Mi mente siempre me incita A pecar Se puso bonita porque se va a vacilar Con un par de tragos ya quiere portarse mal Se saca fotitos así en el Instagram Lo tiene a todo loco sin tener un olifán Te he visto en TikTok Tú eres bonita, estás sin filtro Una chilena como tú yo nunca había visto Tú no me dejas en visto si te has visto Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Siempre puesta Eso es normal que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama y ella dice dispuesta Que a la otra la cuesta No tiren en su contra que pierden la apuesta Yeah, moviéndole y experta Con nada se sorprende tiene miles en su cuenta Yeah, lo que no sabe se lo inventa Tiene a las envidiosas trabajando en la imprenta Copiándole el flow Ella llegó al party y el DJ la pautó Yo la invité a fumar, se montó en el auto Le dije un film y me digo que se andó Yeah, acere, tiene piquete hasta pa' llevar Tiene loco a la nena y los nenes con ese culo de comunar Yeah, se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses Yeah, a mí me gusta cómo se ve Se pone de espalda y sé mejor Si se da unos tragos ni las amigas las reconocen ¿Qué me va a decir? Ando brillando con mi propio estilo A mí es normal que tú quieras conmigo Como lo muevo con un flow asesino Los ojos ciegos, el arete en el ombligo Me doy el pantalón, no me voy contigo si te pones bocón No soy de tu posesión, si quiero sucede así que aguanta presión Pásame la Ubi pero no cantes victoria Traigo un flow capro ni pa' ti no se nos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy yo no saldré de tu memoria Ella es la más bonita, la que todos quieren Enamorado de sus curvas, ver cómo se mueve Le quiero dar toda mi vida y muchas cosas que otros quieren Se sube a la mesa perreo sin control Cuando el DJ le pone su canción hasta abajo y hasta abajo Y que el novio se vaya al carajo Esta noche es para ti mi amor Y sin que intervenga el corazón Solamente tu cuerpo y el mío Ay mamita ya vente conmigo Activo el modo loquera, mando a chingar a la paz Brilla por sí sola como una estrella fugaz O sea anda con rodeos, como viene te me vas Que le sirvan otro trago y hoy te andas con Edwin Kanz Debe hacerse con amigas esta noche esta paz Le vale madre y hoy se va a emborrachar Quiere desmadre y nadie la va a parar Que le traigan más alcohol que no se vaya a acabar Ahora vive poca madre, no depende de un cabrón Ella baila como quiere pero se le respeta Ella toma un trago whisky de este kilo otro shot Y siempre termina encima de la mesa Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tomó una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Un par de tragos ni mis amigas me reconocen Esperando que de las doce se tira una foto Frente al espejo junto a las poses Dice que hoy no toma pero consejo La amiga siempre está puesta Dice que ya ven camino a recogerla Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir me tomó una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen El party lo tienen los genes, me gustan los tatuajes que ella tiene Su mamá es una bichota, lo lleva en el ADN Tú eres mi nena y yo soy tu nene Esa lencería que compraste quiero que tú me la trenes Mamacita, te invito una cita y miramos tu película favorita Tú eres señorita, pero conmigo eres una diablita No me mires con esa carita que por más que yo no quiera Mi mente siempre me cita A pecar, se puso bonita porque se va a vacilar Con un par de tragos ya quiere portarse mal Se saca fotitos, se sigue en el Instagram Lo tiene a todos locos sin tener un olifán Te he visto en TikTok, tú eres bonita, estás sin filtro Una chilena como tú yo nunca había visto Tú no me dejas en visto si te has visto Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir se tira una foto en 20 mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Siempre puesta, eso es normal que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama y ella dice dispuesta Que a la otra la cuesta, no tiren en su contra que pierden la apuesta Yeah, moviéndole y es experta Con nada se sorprende, tiene miles en su cuenta Yeah, lo que no sabe se lo inventa Tiene a las envidiosas trabajando en la imprenta Copiándole el flow Ella llegó al party y el DJ la pautó Yo la invité a fumar, se montó en el auto Le dije un film y me digo que se andó Yeah, acere, tiene piquete hasta pa' llevar Tiene loco a la nena y los nenes con ese culo de comunar Yeah, se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir se tira una foto en 20 mil poses Yeah, a mí me gusta como se ve Se pone de espalda y se ve mejor Si se da unos tragos ni las amigas las reconocen ¿Qué me va a decir? Ando brillando con mi propio estilo A mí es normal que tú quieras conmigo Como lo muevo con un flow asesino Los ojos siguen al arete en el ombligo Me doy el pantalón No me voy contigo si te pones bocón No soy de tu posesión Si quiero sucede así que aguanta presión Pásame la uvi pero no cantes victoria Traigo un floca proni pa' ti no se nos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy yo no saldré de tu memoria Ella es la más bonita, la que todos quieren Enamorado de sus curvas, ver cómo se mueve Le quiero dar toda mi vida y muchas cosas que otros quieren Se sube a la mesa perreo sin control Cuando el DJ le pone su canción Hasta abajo y hasta abajo Y que el novio se vaya al carajo Esta noche es para ti mi amor Y sin que intervenga el corazón Solamente tu cuerpo y el mío Ay mamita ya vente conmigo Activo el modo lojera Mando a chingar a la paz Brilla por sí sola como una estrella fugaz O sea anda con rodeos Como viene te me vas Que le sirvan otro trago Y hoy te andas con Edwin Kass Debes hacerse con amigas Esta noche es capaz Le vale madre y hoy se va a emborrachar Quiere desmadre y nadie la va a parar Que le traigan más alcohol Que no se vaya a acabar Ahora vive poca madre No depende de un cabrón Ella baila como quiere Pero se le respeta Ella toma un trago whisky De este kilo otro shot Y siempre termina encima de la mesa Se volvió normal salir a jandear Después de las doce Antes de salir se tomó una foto En veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Tengo un par de tragos Ni mis amigas me reconocen Esperando que de las doce Se tira una foto Frente al espejo Junto a las poses Dice que hoy no toma Pero consejo La amiga siempre está puesta Dice que ya ven camino A recogerla Se volvió normal salir a jandear Después de las doce Antes de salir Me tomó una foto En veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos Ni mis amigas me reconocen El party lo tienen los genes Me gustan los tatuajes que ella tiene Su mamá es una bichota Lo lleva en el ADN Tú eres mi nena Y yo soy tu nene Esa lencería que compraste Quiero que tú me la traines Mamacita Te invito una cita Y miramos tu película favorita Tú eres señorita Pero conmigo eres una diablita No me mires con esa carita Que por más que yo no quiera Mi mente siempre me cita A pecar Se puso bonita Porque se va a vacilar Con un par de tragos Ya quiere portarse mal Se saca fotitos Se sigue en el Instagram Lo tiene a todos locos Sin tener un olifán Te he visto En TikTok Tú eres bonita Está sin filtro Una chilena como tú Yo nunca había visto Tú no me dejas en visto Si te has visto Se volvió normal Salir a janguear Después de las doce Antes de salir Se tira una foto En veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espaldas Te ve mejor Como un par de tragos Ni mis amigas Me reconocen Siempre puesta Eso es normal Que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama Y ella ahí se dispuesta Que a la otra la cuesta No tiren en su contra Que pierden la apuesta Yeah Moviéndole y experta Con nada se sorprende Tiene miles en su cuenta Lo que no sabe Se lo inventa Tiene a las envidiosas Trabajando en la imprenta Copiándole el flow Ella llegó al party El DJ la pautó Yo la invité a fumar Se montó en el auto Le dije Un film y me digo Que se andó Yeah Aceres Tiene piquete Hasta pa' llevar Tiene loco a las nenas Y los nenes Con ese culo Descomunal Yeah Se volvió normal Salir a anguiar Después de las doce Antes de salir Se tiró una foto En veinte mil poses Yeah A mí me gusta Cómo se ve Se pone de espalda Y sé mejor Si se da unos tragos Ni las amigas La reconocen Ando brillando Con mi propio estilo A mí es normal Que tú quieras conmigo Cómo lo muevo Con un flow asesino Los dedos Ciego el arete En el ombligo Me doy el pantalón No me voy contigo Si te pones bocón No soy de tu posesión Si quiero sucede Así que aguanta presión Pásame la ubi Pero no cantes victoria Traigo un flow Capron y pati No somos victoria Pídele a Dios Que te borre esta historia Porque después de hoy Yo no saldré de tu memoria Ella es la más bonita La que todos quieren Enamorado de sus curvas Ver cómo se mueve Le quiero dar toda mi vida Y muchas cosas Que otros quieren Se sube a la mesa Perreo sin control Cuando el DJ le pone su canción Hasta abajo y hasta abajo Y que el novio se vaya al carajo Esta noche es para ti mi amor Y sin que intervenga el corazón Solamente tu cuerpo y el mío Ay mamita ya vente conmigo Activo el modo lojera Mando a chingar a la paz Prilla por sí sola Como una estrella fugaz O sea anda con rodeos Como viene te me vas Que le sirvan otro trago Y hoy te andas con Edu Incas Debe hacerse con amigas Esta noche es capaz Le vale madre Y hoy se va a emborrachar Quiere desmadre Y nadie la va a parar Que le traigan más alcohol Que no se vaya a acabar Ahora vive poca madre No depende de un cabrón Ella baila como quiere Pero se le respeta Ella toma un trago whisky Desde aquí el otro shot Y siempre termina encima de la mesa Se volvió normal salir a janguear Después de las doce Antes de salir se tomó una foto En veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos Ni mis amigas me reconocen Esperando que de las doce Se tira una foto Frente al espejo Junto a las poses Dice que hoy no toma Pero consejo La amiga siempre está puesta Dice que ya ven camino A recogerla Se volvió normal Salir a janguear Después de las doce Antes de salir Me tomo una foto En veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos Ni mis amigas me reconocen El party lo tienen los genes Me gustan los tatuajes que ella tiene Su mamá es una bichota Lo lleva en el ADN Tú eres mi nena Y yo soy tu nene Esa lencería que compraste Quiero que tú me la traines Mamacita Te invito una cita Y miramos tu película favorita Tú eres señorita Pero conmigo eres una diablita No me mires con esa carita Que por más que yo no quiera Mi mente siempre me cita A pecar Se puso bonita Porque se va a vacilar Con un par de tragos Ya quiere portarse mal Se saca fotitos Se sigue en el Instagram Lo tiene a todo loco Sin tener un olifán Te he visto En TikTok Tú eres bonita Está sin filtro Una chilena como tú Yo nunca había visto Tú no me dejas en visto Si te has visto Se volvió normal Salir a janguear Después de las doce Antes de salir Se tira una foto En veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espaldas Te ve mejor Como un par de tragos Ni mis amigas Me reconocen Siempre puesta Eso es normal Que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama Y ella dice dispuesta Que a la otra la cuesta No tiren en su contra Que pierden la apuesta Yeah Moviéndole y experta Con nada se sorprende Tiene miles en su cuenta Lo que no sabe Se lo inventa Tiene a las envidiosas Trabajando en la imprenta Copiándole el flow Ella llegó al party El DJ la pautó Yo la invité a fumar Se montó en el auto Le dije Pumfil Y me digo Que se andó Yeah Aceres Tiene piquete Hasta pa' llevar Tiene loco a las nenas Y los nenes Con ese culo Descomunal Yeah Se volvió normal Salir a janguear Después de las doce Antes de salir Se tiró una foto En veinte mil poses Yeah A mí me gusta Cómo se ve Se pone de espalda Y sé mejor Si se da unos tragos Ni las amigas La reconocen Ando brillando Con mi propio estilo A mí es normal Que tú quieras conmigo Cómo lo muevo Con un flow asesino Los ojos ciego El arete en el ombligo Me doy el pantalón No me voy contigo Si te pones bocón No sé de qué posesión Si quiero sucede Así que aguanta presión Pásame la Ubi Pero no cantes victoria Traigo un flow Capron y pati No se nos victoria Pídele a Dios Que te borre esta historia Porque después de hoy Yo no saldré de tu memoria Ella es la más bonita La que todos quieren Enamorado de sus curvas Ver cómo se mueve Le quiero dar toda mi vida Y muchas cosas Que otros quieren Se sube a la mesa Perreo sin control Cuando el DJ le pone su canción Hasta abajo y hasta abajo Y que el novio se vaya al carajo Esta noche es para ti mi amor Y sin que intervenga el corazón Solamente tu cuerpo y el mío Ay mamita ya vente conmigo Activo el modo lojera Mando a chingar a la paz Brilla por sí sola Como una estrella fugaz O sea anda con rodeos Como viene te me vas Que le sirvan otro trago Y hoy te andas con Edu Incas Debe hacerse con amigas Esta noche está paz Le vale madre Y hoy se va a emborrachar Quiere desmadre Y nadie la va a parar Que le traigan más alcohol Que no se vaya a acabar Ahora vive poca madre No depende de un cabrón Ella baila como quiere Pero se le respeta Ella tomó un trago de whisky Desde aquí el otro shot Y siempre termina encima de la mesa Se volvió normal salir a janguear Después de las doce Antes de salir se tomó una foto En veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Tengo un par de tragos Ni mis amigas me reconocen Esperando que de las doce Se tira una foto Frente al espejo Junto a las poses Dice que hoy no toma Pero consejo La amiga siempre está puesta Dice que ya ven camino A recogerla Se volvió normal Salir a janguear Después de las doce Antes de salir Me tomo una foto En veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Tengo un par de tragos Ni mis amigas me reconocen El party lo tienen los genes Me gustan los tatuajes que ella tiene Su mamá es una bichota Lo lleva en el ADN Tú eres mi nena Y yo soy tu nene Esa lencería que compraste Quiero que tú me la trenes Mamacita Te invito una cita Y miramos tu película favorita Tú eres señorita Pero conmigo eres una diablita No me mires con esa carita Que por más que yo no quiera Mi mente siempre me incita A pecar Se puso bonita Porque se va a vacilar Con un par de tragos Ya quiere portarse mal Se saca fotitos Se sigue en el Instagram Se sigue en el Instagram Lo tiene a todo loco Sin tener un olifán Te he visto en TikTok Tú eres bonita Normal que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama y ella dice dispuesta Que a la otra la cuesta No tiren en su contra que pierden la apuesta Yeah Moviéndole experta Con nada se sorprende Tiene miles en su cuenta Lo que no sabe se lo inventa Tiene a la envidiosa trabajando en la imprenta Copiándole el flow Ella llegó al party y el DJ la pautó Yo la invité a fumar Se montó en el auto Le digo el punfil y me digo que se andó Yeah A Cere Tiene piquete hasta pa' llevar Tiene loco a las nenas y los nenes Con ese culo de comunar Yeah Se volvió normal salir a anguiar Después de las doce Antes de salir se tira una foto En veinte mil poses Yeah A mí me gusta como se ve Se pone de espalda y sé mejor Si se da unos tragos Ni las amigas las reconocen ¿Qué me va a decir? Ando brillando con mi propio estilo A mí es normal que tú quieras conmigo Como lo muevo con un flow asesino Los dedos sigo el arete en el ombligo Me doy el pantalón No me voy contigo si te pones bocón No sé de qué posesión Si quiero sucede así que aguanta presión Pásame la ubi pero no cantes victoria Traigo un floca proni pa' ti no hacemos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy yo no saldré de tu memoria Ella es la más bonita, la que todos quieren Enamorado de sus curvas, ver cómo se mueve Le quiero dar toda mi vida y muchas cosas que otros quieren Se sube a la mesa perreo sin control Cuando el DJ le pone su canción Hasta abajo y hasta abajo Y que el novio se vaya al carajo Esta noche es para ti mi amor Y sin que intervenga el corazón Solamente tu cuerpo y el mío Ay mamita ya vente conmigo Activo el modo lojera Mando a chingar a la paz Brilla por sí sola como una estrella fugaz O sea anda con rodeos Como viene te me vas Que le sirvan otro trago Y hoy te andas con Edwin Kanz Debe hacerse con amigas esta noche es capaz Le vale madre y hoy se va a emborrachar Quiere desmadre y nadie la va a parar Que le traigan más alcohol que no se vaya a acabar Ahora vive poca madre, no depende de un cabrón Ella baila como quiere pero se le respeta Ella toma un trago whisky de tequila otro shot Y siempre termina encima de la mesa Se volvió normal salir a jandear después de las doce Antes de salir se tomó una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y se ve mejor Me hago un par de tragos Ni mis amigas me reconocen Te amo un par de tragos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. mis amigos me reconocen.